La carretera que comunica este municipio con el de San Felipe Ucila colapsó durante las últimas horas por la lluvia continua que ha caído en la zona. Algunos vehículos pudieron pasar, pero poco después de las 6 de la mañana ya no hubo paso por el boquete que se abrió. El presidente municipal de San Felipe Ucila, Ángel Domínguez Escobar, urgió la atención de las autoridades para el restablecimiento del tránsito en la zona, ya que es la única vía por la que se llega a la ciudad de Tuxtepec. Refirió que la empresa rehabilitó 2 kilómetros de esa carretera, pero los trabajos fueron de pésima calidad, ya que el grosor es de apenas 5 centímetros. Con imágenes de Benever y Sidro, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.